Y vamos a comenzar la mesa redonda de falsificación de recetas y uso fraudulento de medicamentos. Como sabéis, este es un tema que vivimos cotidianamente todas las farmacias, todos los farmacéuticos que ejercemos en farmacia recibimos diariamente recetas, situaciones de intento de sacar del canal medicamentos que están destinados para un uso terapéutico. Y muchas veces nuestra percepción desde las farmacias es que estamos un poco desamparados, que estamos en nuestra isla, que no hay nadie haciendo nada por detrás ante estas situaciones y que no tenemos ningún apoyo o soporte. El objetivo de esta mesa precisamente ha sido ese, que conozcáis todo lo que hay detrás, todo lo que se está trabajando, que es un tema, que es un problema que ahora mismo a nivel sanitario y judicial es muy importante y se es muy consciente. Y vamos a tratar en esta mesa de sacar esas conclusiones, ver lo que se está haciendo y también ver cómo las farmacias podemos estar mucho más integradas, podemos ser un punto de información, como antes hablábamos con el inspector, con los inspectores de policía, incluso para la autoridad policial. Antes de empezar también quiero recordaros que eso es algo muy patente y que muchos me preguntáis, muchos me habéis preguntado, que la ley, ahora mismo la normativa, nos ampara a los farmacéuticos a la no dispensación de medicamentos cuando observemos la posible falsificación, el posible fraude. Muchos compañeros me habéis llamado, me preguntáis, y tanto la legislación a nivel nacional, desde el Real Decreto 2010 de Receta Médica hasta nuestra Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, ampara y da cobertura a nuestra actuación profesional en ese aspecto. Para esta mesa contamos con cuatro ponentes que yo creo que son de lujo, yo creo que no podían haber sido mejores, y cada uno nos va a dar un punto de vista, una perspectiva muy diferente, que creo que eso es lo que va a ser más enriquecedor. Vamos a empezar con la perspectiva del día a día, lo que vivimos día a día, y para ello contamos con Manuel Camaño, el doctor Manuel Camaño Somoza. Manuel es farmacéutico comunitario en Usera, en una farmacia de Usera. Le dije, no sé si me voy a resistir a decir del Chinatown madrileño, pues no me he resistido, perdonadme. Y bueno, pues sabéis que es una de las zonas en las cuales, bueno, pues hay este tipo de situaciones, campa por las calles. Y Manuel es una persona que, bueno, pues ha sido profesor de la Universidad San Pablo Ceu de Farmacocinética, ahora mismo es profesor asociado también de prácticas tuteladas en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, adelante, Manuel. Muchas gracias. Bueno, me tengo que desplazar a... Vale. Buenos días a todos. Bueno, esto es mi día a día. Necesita receta médica, pero como en castellano a veces no queda suficientemente claro, pues hay que utilizar los recursos de que disponemos. Y en mi zona el chino es un recurso imprescindible. También por si acaso se pierden, para que sepan cómo me llamo. Bien. No, le oigo, no te preocupes. La receta es un sofraudulento, pero en realidad estamos hablando de seguridad. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la seguridad, tenemos que tener un poco de perspectiva. Vale, cuando hablamos de seguridad, hablamos desde el punto de vista industrial, por ejemplo, las ICHs que todos conocéis, bueno, pues es una serie de normativas que inicialmente se establecieron en Estados Unidos, Japón y Europa. Ahora ya prácticamente todo el mundo está siguiendo las ICHs. Básicamente son las buenas prácticas laboratorias, las buenas prácticas de fabricación y una cosa que es importante para nosotros porque es nuestro día a día, que es el control de impurezas. Del control de impurezas sale lo que son las caducidades y esas alertas que nos llegan a las farmacias de retirada del lote X del medicamento Y. Vale, pues todo eso sale de aquí. El segundo punto es la distribución, que recientemente ha estado desarrollando unas buenas prácticas de distribución y además hace una tarea de control de pautas de compra extrañas. Entonces, aunque la gente no lo sabe, pero hay muchísimo control en todos los lados, en todos los eslabones de esta cadena del medicamento. Seguimos con la seguridad. Bueno, pues a pesar de todos estos controles tenemos problemas y el problema es que hasta un 10% de los medicamentos en el canal oficial hablamos a nivel mundial. ¿Vale? Esto es estadística. Si yo como un pollo entero y mi compañero no come nada, estadísticamente hemos comido medio pollo los dos. Hay sitios donde es más del 10 y hay sitios donde es cero. Bien, pues en este punto tenemos que se han desarrollado directivas a nivel europeo, que ha cristalizado en lo que vamos a ver ahora, y a nivel americano. En este partido, la Raiders creo que la vamos a ganar nosotros. De hecho, ya nosotros en España la hemos ganado, porque nosotros tenemos nuestro sistema SEVEM. Y nuestro sistema SEVEM asegura la trazabilidad y la seguridad de los medicamentos que dispensamos. Entonces, todos lo conocéis, se ha hecho un cambio, un sello de cada envase, cada envase tiene un código propio, hay un repositorio donde se anula cada vez que se hace una dispensación ese código y ya no se puede volver a dispensar, con lo cual vamos razonablemente bien. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues esto, que a nosotros nos ha costado un poquito de trabajo, pero que lo hemos hecho, no está en toda Europa. De hecho, el último caso que se ha visto así de cuestiones de problemas de medicamentos es este. En Austria, Ozenpik falsificado, es decir, plumas reetiquetadas de insulina, pero que ponía Ozenpik. Y saltó el caso cuando los pacientes empezaron a ir a los hospitales con problemas serios. ¿Vale? Bien. La receta, que es el tema, ya he hecho esta pequeña introducción, la receta. Afortunadamente, nuestra receta ahora mismo es mayoritariamente electrónica. Y al ser la receta, tanto la del Sistema Nacional de Salud como la electrónica, perdón, como la privada electrónicas, tienen los máximos estándares de seguridad. O sea, tenemos que conectarnos a un repositorio donde está esa prescripción, que tiene una ventana temporal para ser dispensada. Y una vez que se pasa esa ventana temporal, no se puede dispensar. Entonces, tiene un nivel de seguridad enorme. Luego nos encontramos en un nivel inferior de seguridad las recetas en papel del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué digo que tienen un nivel inferior de seguridad? Porque esas, dependiendo de cómo se puedan tramitar en la oficina de farmacia, podemos hacerlo a través del SISCATA, que cargamos el código de la receta, se nos valida ese código y entonces podemos proceder a la prescripción, o por contingencia. En situaciones especiales tenemos que utilizar el método de contingencia. Y ahí ya no hay tanto control. Pero bueno, aún así, la receta en papel está hecha en papel del Estado. O sea, tiene marcas que se ven a la luz ultravioleta, tiene una serie de normas de seguridad. Nuestro problema está en la receta privada en papel, que por ahora siguen existiendo. Y tampoco podemos eliminar ese tipo de prescripción, porque no todo el mundo, ni en todo lugar, tiene acceso a una prescripción electrónica. Entonces, pues ahí es nuestro caballo de batalla. Algunos casos que hemos visto recientemente, habéis oído hablar del problema de ribotril, que esto mis compañeros lo van a desarrollar más adelante, con lo cual no voy a entrar en ello. También hay operaciones contra la venta de medicamentos por Internet. En España está prohibido, pero en otros sitios no, y la gente desconoce la legislación y piensa que la suya es la que vale. Lo cual nos genera grandes alegrías, todo hay que decirlo. Bueno, estamos intentando evitar este tipo de comunicaciones a la farmacia. Y este tipo de comunicaciones, pues lo estamos llevando, bueno, pues intentando que se corte. Y, sobre todo, estamos no admitiendo este tipo de prescripciones. Esta, como podéis fijaros, es un incunable prácticamente, porque el paciente la lleva tanto tiempo doblada en su bolsillo, que ya tiene los pliegues que va a haber que hacerles una restauración. Bien, como refuerzo a toda esta tarea de control que tenemos en la oficina de farmacia, hemos establecido una conexión bidireccional con unos recién creados comités de coordinación local entre la gerencia de atención primaria y el colegio de farmacéuticos a través de los delegados. Entonces, esa gerencia de atención primaria nos sirve de vía de comunicación para transmitir problemas nosotros los que detectamos y ellos los que detectan. Entonces, es una buena vía que, complementada con el bloqueo cautelar, le da un extra de seguridad a todo el proceso del medicamento. Nosotros, cuando sospechamos un uso ilícito, podemos hacer un bloqueo cautelar que se le enviará al médico y el médico luego validará. Evidentemente, le damos una sucinta explicación y, si es necesario, nos ponemos en contacto con él. Pero está establecida esa vía de comunicación y es algo muy importante. Y, hablando de las causas de falsificación de recetas, que van a detallar más mis compañeros, bueno, una de las cosas importantes es el precio. En España el precio es sensiblemente inferior en otros países. En otras ocasiones es la seguridad. En otros países los medicamentos ponen cosas fuera en el cartonaje, pero lo que va dentro es un misterio. Y en España esto, por suerte, no ocurre. Y no ocurre por toda esa red de seguridad que hemos ido montando desde la fabricación hasta la dispensación. Y con el feedback que damos a la administración, ¿de acuerdo? Bueno, al final esto se resume en que la gente que hace este tipo de cosas considera que el medicamento es un bien de consumo más. Es como una marca blanca de leche o cualquier producto de consumo, una crema cosmética. Y confunden precio con valor. Y eso es un problema. Lo que en mi experiencia más me han intentado solicitar de aquella manera, pues el ribotril evidentemente, que bueno, ha tenido consecuencias incluso en la forma de dispensación del ribotril. Al prazo LAM, como no, porque tiene un potencial de abuso importante. El ventolín, encontramos situaciones curiosas de gente de los gimnasios que nos venía pidiendo ventolín sin ningún tipo de patología respiratoria. Y no entendíamos bien por qué hasta que alguien nos dijo que es que así hago más repeticiones. Y dices, ah, pues bien, vas a conseguir un infarto, pero bien. Y luego, pues cosas que producen un cierto potencial de abuso como la toseína, los anabolizantes y una población un poco peculiar de pacientes, bueno, de enfermos en realidad, que son los anoréxicos, bulímicos, que utilizan los enemas y te solicitan enemas. Por ejemplo, que necesitan receta médica, pues te lo solicitan para su uso. Y eso lo estamos controlando. Y bueno, esta es la receta médica que nos preocupa y que nos ocupa. Tiene un bonito código de barras. Lo que pasa es que ese código de barras normalmente no es fácil que esté en un repositorio. Entonces, a pesar de que tiene elementos para ser segura, al no estar implementado, pues no lo conseguimos. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manolo. A vosotros. La verdad, muy gráfica tu explicación y muy clara del día a día que vivimos desde las farmacias. Bueno, pues vamos a dar paso ahora al doctor Luis Fernando Alguacil. Luis Fernando es catedrático de farmacología en la Universidad Juan Pablo Ceu. San Pablo Ceu, perdón. Y, perdonad que coja la nota porque es difícil. Y es director, ahora mismo, del Instituto Universitario de Adicciones. Como investigador ha centrado su trabajo en neurociencia, en dolor y en trastornos adictivos. Con lo cual yo creo que ahora mismo es de las personalidades científicas, científicamente más relevantes, en todo el tema de adicciones y uso no adecuado de medicamentos. Luis, cuando quieras. ¿Se me oye bien? Bueno, primero muchas gracias a la organización por contar conmigo. Yo voy a centrar un poquito esta intervención sobre la falsificación de recetas y voy a centrarme sobre todo en las razones por las cuales puede producirse este problema, de un punto de vista farmacológico sobre todo. Vean ustedes aquí una relación de causas que yo he podido relacionar de falsificación de recetas. La primera causa podría ser la automedicación de los pacientes. Los pacientes no se sienten suficientemente controlados, bien objetivos o bien subjetivamente, como pongo aquí, por la prescripción de un determinado medicamento y se ven inclinados a entrar en este tipo de prácticas fraudulentas. O bien intentan automedicarse problemas de abstinencia, como puede ocurrir con aquellos psicofármacos, fundamentalmente, que producen problemas de tolerancia, dependencia y adicción. Aquí vamos a hablar más de las benzodiazepinas. Luego tenemos otra segunda causa, que es el consumo recreativo. Bien porque el medicamento tenga efectos euforizantes intrínsecos o bien porque pueda potenciar los efectos de otros medicamentos o sustancias de abuso o puedan suplantarlos. También, por supuesto, y hay que tenerlo muy en cuenta, hay un uso de recetas falsas para adquirir sustancias que puedan utilizarse en la sumisión química. También, en muchas ocasiones, por potenciar los efectos de otras sustancias, como es el alcohol. Por último, hay, evidentemente, bastante comercio de sustancias que provienen del canal legal que se derivan hacia la fabricación de sustancias que pueden tener un valor en el mercado como sustancias de abuso. Es decir, fármacos psicoactivos, ha hablado Manuel de Ribotril, etc. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, ¿qué medicamentos son los que más frecuentemente se están encontrando hoy en día en las recetas falsas? Pues como ven ustedes, sin muchas diferencias de unas partes a otras de España, los reyes en este mercado, en este problema, son los ansiolíticos, la benzodiazepina, fundamentalmente, y los fármacos antitusígenos que llevan codeína. Esto ocurre en Guipúzcoa, en Extremadura y prácticamente, por lo que tengo entendido, en toda España de una manera bastante parecida. Dentro de la benzodiazepina los reyes son el clonazepam y el alprazolam, como muy bien ha dicho Manuel. Hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas tienen efectos sinérgicos con otros muchos sedantes. De ahí que el uso que nos vamos a encontrar de esta receta falsa va a ir dirigido, desde luego la automedicación que les he comentado anteriormente, a la potenciación de los efectos de otras sustancias. Quiero en esta diapositiva señalar que todos los fármacos que actúan sobre la misma diana muchas veces tienen efectos sinérgicos y los benzodiazepinas van a potenciar el efecto del alcohol, de los anestésicos y de otras muchas sustancias sedantes. Y eso va a justificar muchos de sus usos. Fíjense ustedes a la derecha en las estadísticas del uso de benzodiazepinas que nos revelan encuestas como la última de edades que se ha publicado. Aproximadamente, no puedo aquí, no sé si se puede señalar, a ver, no, bueno. Si ven ustedes ahí abajo, a la derecha abajo, un 20% de las personas entre 55 y 64 años están consumiendo benzodiazepinas. Es un montón de gente. Pero si nos vamos abajo al diagrama de sectores, vemos que se están consumiendo a mayor dosis o a menor dosis de las prescritas en un porcentaje bastante significativo. Eso quiere decir que hay un mal uso y un abuso de benzodiazepinas tremendamente extendido y por distintas razones. Una de las razones es, desde luego, aprovechar esos efectos sinérgicos desde un punto de vista de uso recreativo. Ya ha hablado Manuel del Carcubi del uso combinado con los canabinoides que se está haciendo del clonazepam fundamentalmente. Y hay en ese sentido, pues obviamente, bastantes casos de recetas falsas de benzodiazepinas con este fin. Además, también está la automedicación de la ansiedad, la automedicación de trastornos del sueño y el aprovechamiento de esa sinergia que les comento para situaciones como la sumisión química. Vean ustedes cómo hay un alarmante aumento de casos de recetas falsas con este fin. Sobre todo desde que la escopolamina ya no es tan fácil de conseguir, pues las benzodiazepinas combinadas con alcohol pues son el cóctel preferido por los que se dedican a este tipo de usos fraudulentos. Las benzodiazepinas, per se, no tienen un efecto quizás reforzante muy patente, pero sí que tienen un efecto muy importante de desarrollo de tolerancia y dependencia física. De tal manera que nos van a dar lugar a muchos problemas de estos y gran parte del uso de la benzodiazepina va a ir dirigido a la automedicación de estos síndromes de abstinencia por parte de los pacientes que están consumiendo estas sustancias. La otra sustancia que les comentaba, que está muy presente en las recetas falsas, es la codeína. Fundamentalmente los jarabes, como ven ustedes, que se preparan con fines recreativos en drogas como son el Purple Drunk. Este es un uso antiquísimo. En los años 70 ya se utilizaban jarabes de codeína en Japón, por ejemplo, también creo que en España, incluso antes. Si encima llevan un antihistamínico H1, todavía mejor porque potencia el efecto. Y hay que recordar que la codeína es un agonista de receptores opioides MU. Por tanto, es una sustancia que tiene potencial de uso. Desde luego no la podemos comparar con otras opiáceos mayores. ¿Esto se me ha quedado colgado? ¿O no se me ha quedado colgado? No. No va para atrás esto. Bueno. Con otros opiáceos mayores que también utilizan esta diana, pero tiene una cierta semejanza. Los opiáceos mayores son mucho más preocupantes desde el punto de vista de toxicidad. Y ahí tenemos el caso del fentanilo, fundamentalmente, pero no solamente del fentanilo, sino también, por ejemplo, de otro tipo de opiáceos, como tienen ustedes ahí la petidina, que también se ha detectado en recetas falsas. Los opiáceos mayores son los responsables, como ustedes saben, de la epidemia de los opioides en Estados Unidos. Nosotros estamos bastante bien protegidos de esto porque nuestro canal legal de este tipo de sustancias es mucho más sólido. Y, además, hace poco, hace un año o dos años, me parece que fue, se instauró un visado para las recetas con fentanilo, que supongo que todos ustedes conocen. No obstante, esta es una preocupación bastante grande y, sobre todo, en algunos marcos, en donde me voy a detener un poquito porque creo que es importante. El marco del dolor crónico no oncológico. Las asociaciones de pacientes, en muchas ocasiones, nos están comentando que el no tener acceso al fentanilo les está complicando mucho la vida. Y, en ese sentido, puede haber un cierto riesgo de automedicación e, incluso, de tendencia a conseguir recetas falsas para la automedicación del dolor en este tipo de pacientes. Y, de hecho, también se ha detectado, en algunos casos, un cierto riesgo de diagnóstico inexacto, por llamarlo de alguna manera, del dolor en alguno de estos pacientes para poderles prescribir fentanilo. Entonces, el dolor crónico no oncológico está siendo un marco de mucho riesgo de posible automedicación y consumo de opiación mayores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Además, hay otra cosa que quiero dejarles claro. El dependiente de opiáceos que tiene dolor no es igual que el dependiente de opiáceos que hace un uso recreativo de estas sustancias. Y, en ese sentido, hay cierta discusión en la comunidad científica sobre si habría que definir un trastorno, un subtipo del trastorno de consumo por opioides, que estuviera específicamente diseñado para estudiar mejor lo que ocurre a aquellas personas que tienen dolor. Porque las personas que tienen dolor, en ellas el deseo de reducir el consumo, por ejemplo, está mucho más limitado por la presencia del dolor que por la falta de control del consumo de la sustancia si comparamos a estos pacientes con los drogodependientes habituales de opiáceos. Es otro tipo de paciente. Entonces, estamos en una situación de riesgo y que necesita ser mejor definida. De hecho, como ven ustedes ahí, les señalo, faltan indicadores objetivos que nos permitan predecir adecuadamente qué riesgo de abuso de opioides tienen los pacientes. Y esto nos hace especialmente vulnerables a experimentar problemas de este tipo. Otro tipo de sustancias con las cuales hay cierta discusión son los antidepresivos. Se han detectado en recetas falsas antidepresivos. Y de hecho, como ven ustedes ahí, ha habido un juez, esto creo que, aunque pone que es en España, creo que fue en Argentina, que llegó a esculpar a una persona que había utilizado recetas falsas con antidepresivos por un estado de necesidad. De alguna manera, estamos hablando de esta automedicación que les comento. ¿Qué pasa con los antidepresivos? Bueno, pues hay bastante poco consenso sobre la incidencia y severidad de los fenómenos de abstinencia que generan estas sustancias. Lo que sabemos es que el efecto reforzante es poco, quiero decir, no son sustancias euforizantes. Pero sí, como ven ustedes aquí, se empieza a tener bastante claro que alguna familia de antidepresivos, fundamentalmente los duales como la falsina y la duloxetina, tienen cierto potencial de producir problemas de retirada, problemas de abstinencia y, por tanto, pueden también ser sustancias de las que, teóricamente, se puede hacer un uso excesivo o un abuso o incluso una falsificación en cuanto a su obtención. Simplemente, para restringir ya mi intervención al tiempo que me queda, el mundo de las recetas falsas es una parte del uso fraudulento de medicamentos, una parte muy concreta, que representa un problema importante, pero una pequeña parte del problema. Realmente, como ven ustedes aquí, tenemos problemas de derivación de uso, de falsificación de medicamentos, dentro del canal fundamentalmente ilegal, en internet, etc. El encubrimiento del uso de fármacos, como puede ser el que se lleva a cabo a partir de sustancias o de preparaciones que son, teóricamente, suplementos alimentarios, pero que luego resulta que son fármacos encubiertos, que la agencia del medicamento está retirando continuamente, si ustedes ven las notas de la agencia del medicamento, cada vez les están retirando cosas como esa, un cóctel de joivina y de cafeína, que son fármacos, o sea, no tienen nada de... El problema es muy grande, quizá solamente para terminar y relacionada con el uso de medicamentos a nivel recreativo, hay un cierto uso de los medicamentos psicostimulantes que se utilizan para los actores de atención, etc., o la narcolepsia, como el modafinil o el metilfenidato, y también de sustancias que se pueden adquirir sin receta, como por ejemplo el estrómetro orfano, que a altas dosis, no es un antituxígeno que funcione como la codeína, sino que tiene otra diana, que es el receptor NMDA de ácido glutámico, y comparte, fíjense ustedes, mecanismo de acción con la ketamina y con otras sustancias que actúan sobre esta misma diana, como por ejemplo la fenciclina, que aquí en España no hay. O sea, que cuidado porque el uso de destrómetro orfano también está reportado, que alta dosis puede tener ciertos efectos disociativos parecidos a los de la ketamina. Y como no me quiero pasar, he ido todo lo deprisa que he podido, pero bueno, espero que les haya podido retratar un poco cuál es la situación actual en relación con la falsificación de recetas fundamentalmente. Muchas gracias, Luis Fernando. Y bueno, vamos a ahora ver el punto de vista de la perspectiva de nuestras fuerzas de seguridad y que nos expliquen un poco cuál es su marco de actuación y para ello contamos con el inspector jefe de Policía Nacional, don Juan José Castro, que ahora mismo es, como os decía, inspector jefe de la unidad de consumo, dopaje y control de medio ambiente. Juan José tiene una dilatada experiencia en todo el marco del que estamos ahora mismo hablando y está presente en la mesa MediCrime, que es un organismo que coordina todo este tipo de actuaciones con policías de otros países, como Interpol, Europol, etc. Entonces, Juan José, cuando quieras. Bueno, pues la verdad es que primero dar las gracias al comité organizador, Isabel especialmente, muchas gracias. La verdad es que no sé qué contar porque habéis hablado del Purple Drunk, habéis hablado del Fintanilo, habéis hablado del Ribotril, pero bueno, vamos a intentar hacer, por lo menos que veáis un poquito a lo que nos dedicamos, el trabajo que hacemos y lo que nos vamos a encontrar en el día a día, también incluso en las farmacias. Yo voy a ver y voy a informaros un poquito de la perspectiva criminal. Antes de comenzar, sí que me gustaría que supierais dónde estamos y qué hacemos. Nosotros somos una unidad que coordina toda la Policía Nacional de toda España y que tiene todos los contactos en todos los países para cualquier tipo de necesidad. Por lo tanto, esa pregunta que hacíamos de ¿a quién podemos acudir? Pues nosotros vamos a poner a vuestra disposición y lo veréis sobre todo en la última diapositiva, un teléfono al que vais a poder llamar y por lo menos consultar y decir oye, ¿cómo podemos orientar esto? Y mal será que entre todos nos hagamos un cerebro. Nosotros somos una unidad muy, muy especializada. Desde la que se trabajan lo que son, sobre todo, organizaciones criminales y nuevos modus operandi. En mi caso concreto y el del compañero, a lo que nos dedicamos es al tema de los medicamentos. Medicamentos, productos sanitarios, material sanitario y profesionales sanitarios. Toda la perspectiva criminal que engloba estos aspectos la llevamos sobre todo desde aquí. ¿Por qué? Porque es que hay que tener unos conocimientos especializados. El tratamiento no es el mismo. Tenemos que trabajarlo de una forma muy concreta. Estos gráficos que pueden ver aquí son un poquito de la evolución de los crímenes relacionados, vamos a llamar crímenes farmacológicos. Esta es la evolución. Más allá de los datos que aparecen, como ven, estamos en continuo aumento. Fíjense sobre todo en el último. Estamos donde ya incluimos gráficos del año 2024. La tendencia que hay. En 2024 estamos ya prácticamente al mismo nivel que durante los tres años anteriores en cuanto a organizaciones, a investigaciones y a detenidos. Estamos prácticamente al mismo nivel. Por lo tanto, ¿están aumentando o están aumentando las investigaciones relacionadas con esto? Sí. ¿Están aumentando la cantidad de detenidos? Sí. ¿El motivo? Pues la verdad es que desde nuestro punto de vista son muy variados. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto daría para otros 25 o sea que unas cuantas horas más. ¿Qué nos encontramos en el día a día? Sobre todo en medicamentos. Vamos a centrarnos en medicamentos. Los medicamentos los podemos conseguir de dos formas. Una parte, el canal legal, aunque luego se saque o se desvíe al canal ilegal. Y por otra parte, los que son totalmente falsos, esos medicamentos. Esos medicamentos que son fabricados en laboratorios clandestinos. ¿Cómo son esos medicamentos? ¿Podemos poner el vídeo del piso, por favor? Esto es un día a día. Esto es una operación. ¿Vale? No. Eso. Esto es una operación. Todos estos medicamentos, todos, absolutamente todos, son falsos. ¿De acuerdo? Todo es esto. No sé si se ve o no se ve. ¿Lo podemos quitar? ¿Vale? Claro, ¿dónde se fabrican estos medicamentos? Estos medicamentos se fabrican en laboratorios clandestinos. ¿Cómo son estos laboratorios clandestinos? Lo mejor es que lo vean ustedes. La profesionalización a la que están llegando estos laboratorios clandestinos. Nosotros, en concreto, desde hace aproximadamente unos ocho años, llevamos unos catorce o quince laboratorios clandestinos. de similares prácticamente características a esto. ¿Podemos poner el de driada, por favor? ¿No va? Pues no va. Bueno, es una pena, pero vamos. O sea, realmente, en este vídeo, se ven absolutamente toda la maquinaria funcionando, toda la cadena de montaje de los medicamentos, ¿sabes? En la que le da realmente una apariencia de auténtica legalidad. Estas son organizaciones criminales, muchas veces polidelictivas, que cuando ven que la presión policial es muy fuerte, por ejemplo, en tráfico de estupefacientes, cambian y se dedican al tráfico de medicamentos. Realmente la penalidad es menor. ¿De acuerdo? Estamos hablando del código penal, eso viene ahí escrito, o sea, no es una cosa. ¿Están profesionalizadas? ¿Están profesionalizadas? Están muy profesionalizadas. Tienen incluso su propio marketing. Es una pena que no lo veamos, pero bueno, tienen su propio marketing y tienen gente que está dedicada a hacer publicidad y de todo. ¿Cómo viene esta clase de medicamentos? Que casi todos se fabrican, unas veces dentro de España y otras veces fuera, pero cuando vienen a España, vienen sobre todo a través de empresas de paquetería. ¿Por qué? Porque es imposible controlar absolutamente el 100% de los paquetes que entran. Es imposible, es materialmente imposible. No hay ni policía ni nadie que sea capaz de controlarlo absolutamente todo. Entonces, nosotros hacemos todo lo que podemos, pero luego es verdad que, pues oye, tienen sus pequeñas triquiñuelas. ¿Vale? Bueno, este es el laboratorio. Fíjense la profesionalización de un laboratorio. Esto es un laboratorio ilegal, ¿eh? No estamos hablando de la rueda que fabricaba las pastillas antiguas, no estamos hablando de eso. ¿Vale? Estamos hablando de algo muchísimo, muchísimo más profesional. ¿Vale? Que en concreto este fabricará, pues, bastantes toneladas a lo largo del año. ¿Vale? Que luego se distribuyen. ¿De acuerdo? Lo podemos quitar, si queréis. ¿Vale? Claro, cuando volvemos al tema de los medicamentos, cuando viene, cuando llene el medicamento, ¿cómo viene? Claro, nosotros llegamos, vemos, dice, bueno, este, por una serie de características y unos filtros que ponemos, decimos, bueno, aquí pueden venir tantos, pueden venir medicamentos. Entonces, lo cogemos, lo abrimos, pero, claro, luego lo abrimos y no vamos a estar mirando todo dentro del medicamento. Este es un caso, ¿sabes? De cómo cubren sus huellas, ¿sabes? Las organizaciones para que cuando llegue el filtro nuestro, vigilancia donera, guardia civil o nosotros, ¿sabes? Realmente lo dejemos pasar porque hacemos un primer filtro. ¿Podemos poner el siguiente, el de medicamentos enviados, por favor? Fíjense. Bueno, realmente viene empaquetado dos veces, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Viene empaquetado con un cartonaje, ¿sabes? Que imita, que imita el de un laboratorio o un almacén mayorista, ¿sabes? Que es legal y luego dentro viene el producto totalmente ilegal, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver cómo lo abre, ¿de acuerdo? Y lo que va, en este caso, es hormona de crecimiento, ¿vale? Fíjense, ¿vale? Magnesio, lo abrimos por dentro y nos encontramos con el cartonaje del laboratorio clandestino real. Porque estos laboratorios tienen sus propias marcas. Igual que antes hemos visto driada, ahora vemos esto, ¿vale? Lo podemos quitar. Esa foto que ven ustedes ahí, ¿vale? Es de una operación, ¿vale? Que se hizo, vamos, en total colaboración con el laboratorio y con algún almacén mayorista. Es, de hecho, cogimos una de sus denuncias, ¿vale? Se llama, en concreto, es la operación Alameda. Pero bueno, eso, ese laboratorio lo que imitaba era la Novartis, ¿vale? Utilizaba la marca Novartis y lo que ponía era Novartis Bio, ¿vale? Es su hormona de crecimiento, básicamente, ¿de acuerdo? Voy, vamos a ver. Pero bueno, luego la otra forma de conseguir los medicamentos es a través de las farmacias. No va ni para adelante ni para atrás. Vale. Bueno, es a través de las farmacias. Vamos a ver algún caso. Nosotros nos encontramos con muchísimos casos, ¿vale? ¿Qué es lo más normal? El vaciado de la tarjeta, ¿vale? ¿Cómo vacían la tarjeta? Básicamente, de una forma muy sencilla es, de una forma muy sencilla es, lo que ya le ha sido prescrito y se le ha incluido al paciente en la tarjeta, ¿sabes? No se le dispensa al paciente, pero realmente se saca por el otro lado. Y ese medicamento se hace con él lo que se estime. Normalmente va al canal ilegal, ¿de acuerdo? Lo he resumido de una forma muy sencilla, muy sencilla. La otra forma de conseguirlo, como muy bien han expuesto los anteriores ponentes, es a través de recetas privadas, ¿sabes? Pero claro, las recetas privadas no tienen por qué ser la propia receta falsa, ¿vale? Simplemente lo que pueden falsificar es el sello. Las últimas operaciones en las que hemos trabajado nosotros nos hemos encontrado hasta 15 sellos de distintos médicos. Especialmente en estos casos, sobre todo heredan de MUFACI y de ISFAS. En estos casos. Pero, bueno, es la forma en la que lo están haciendo. Bueno, yo sigo avanzando y luego pasamos todas de golpe, ¿vale? Claro. Las siguientes diapositivas son algunos casos, ¿vale? Hablamos del tema del Purple Drunk, hablamos del tema del fentanilo. Estamos atentos al fentanilo, ¿vale? Estamos muy atentos al fentanilo, ¿vale? Hablamos de distintas falsificaciones de recetas que se han conseguido. Hablamos del caso del tema del Ribotril, porque claro, son distintos casos que ha habido, ¿vale? Hablamos de, claro, el Ribotril. Cuando decimos el Ribotril, claro, lo sacan todo de farmacia. Pues miren, se han detectado ya laboratorios clandestinos en Europa de Ribotril, ¿vale? De clonazepam, vamos. Entonces, ¿lo sacan de farmacia? ¿Sabes? Yo creo que antes era más normal sacarlo de farmacia, ¿vale? Ahora las vías de obtención del Ribotril están siendo bastante variadas. Algunos casos, ¿vale? En Huesca, pastillas abortivas, estamos hablando del famoso citotec, ¿vale? ¿Cómo luchamos contra ello? Nosotros, como policía, luchamos contra ello. Estamos presentes en absolutamente todos los foros que podemos, hasta donde llegamos, que también tenemos vida, ¿no? Claro, la forma de conseguir atajar estos problemas es teniendo la información. ¿Y quiénes tienen la información? Pues la tienen ustedes, sobre todo. Nosotros nos encargamos de ver si luego, si luego, detrás de todo esto hay un enfoque criminal o no lo hay. Yo recuerdo, hace unos años, el tema de la distribución inversa. Luego, la agencia del medicamento le dio un enfoque, pues bueno, ¿sabes? Nosotros considerábamos también otro, ¿vale? Pero bueno, pues se llega a un entendimiento. Estamos en contacto permanente con la agencia del medicamento, con las direcciones generales, absolutamente con todo el mundo. ¿De acuerdo? Intentamos identificar modus operandi, modus operandi nuevos, ¿vale? Se me ocurre, ¿vale? La forma de distraer, por ejemplo, el tema de las farmacias. Pues el tema de anotarlo como una devolución cuando realmente no es, ¿vale? El juego con los inventarios. Pues bueno, pues todo eso también estamos atentos a ello. Y esos nuevos modus operandi, los únicos que nos pueden informar son las áreas de inspección y las distintas direcciones generales, que son los que realmente están en el día a día ahí. Y nosotros le damos el enfoque criminal penal. ¿De acuerdo? ¿Qué ofrecemos? ¿Vale? Miren, apúntense todos este teléfono. ¿Vale? Si quieren. Este es un teléfono 24 horas, ¿vale? Que está a disposición de todo el mundo, ¿sabes? Que considere, considere que debe tener un asesoramiento policial, ¿vale? A ver, si ven que hay algo criminal, que si luego no lo hay, pues ya vemos y le damos el enfoque que todos consideremos. Pero este es un teléfono de 24 horas que está a disposición de todo el mundo, no solamente aquí, sino también en todos los países firmantes del convenio MediCrime, ¿vale? Donde nosotros somos parte y donde la Policía Nacional ha asumido un teléfono 24 horas. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que nosotros, si necesitamos hablar con alguien de cualquier parte del mundo, ¿sabes? No tenemos nada más que levantar el teléfono porque tenemos los puntos de contacto. Eso sí, con un enfoque criminal penal, ¿vale? Y informándoles de esos enfoques. Y teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada país. Que, bueno, el futuro es una cierta armonización legislativa, de lo que igual carecemos en algunos lados. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya la siguiente, ya es mi despedida y mi teléfono. Pero bueno, muchas gracias y a su disposición para lo que quieran. Bueno, y vamos a acabar con la perspectiva de la administración sanitaria. Y para ello contamos con el privilegio de contar con nuestra directora general de ordenación, de, perdóname, siempre me equivoco, del orden, de inspección, es ahora inspección primero, ¿verdad? De inspección y ordenación. De inspección y ordenación. De inspección y ordenación sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pilar Jimeno. Pilar Jimeno es abogado, ha ejercido en la industria farmacéutica durante años, con lo cual es conocedora de nuestro sector. Tenemos esa gran suerte de tener una directora que conoce el sector y, bueno, pues nos va a hablar un poco de la parte que veis la inspección todos los días y que es tan fundamental en nuestro trabajo y día a día. Muchas gracias, Pilar. Bueno, nada, en primer lugar, muchísimas gracias. Es para mí un honor el dirigirme a todos ustedes en este encuentro europeo de farmacia en el que se integra este congreso europeo de oficina de farmacia, el salón del medicamento y para farmacia. Quiero comenzar, bueno, pues expresando mi agradecimiento al Colegio Oficial Farmacéutico de Madrid por su ayuda siempre, porque podemos contar con ellos, al de Barcelona, al Comité Organizador, al Comité Científico, bueno, pues que hacen posible que este trabajazo salga adelante. Y también daros las gracias por brindarme la oportunidad de compartir con este elenco de ponentes, que es un privilegio escucharos, bueno, y poder participar en esta mesa que está tratando la falsificación de recetas y el tráfico ilegal de medicamentos, cuestiones de gran trascendencia y de suma importancia para la salud pública. Como directora general de inspección sanitaria, es mi deber, bueno, pues abordar este problema que afecta directamente la integridad de nuestro sistema de salud, pero pone en riesgo la salud, la seguridad de los pacientes, pero también socava la confianza en las instituciones sanitarias y compromete la efectividad de nuestro sistema de control y regulación. Hoy, como habéis visto, nos hemos reunido con el objetivo de concienciar y analizar, de buscar soluciones, de buscar sinergias. Es muy importante que todos los que estamos en la mesa, pues trabajemos de una forma coordinada y colaborativa y, bueno, y de plantear estrategias para seguir combatiendo este problema que, pues como bien ha dicho el inspector, va en aumento, ¿no?, en los años que hemos podido, bueno, pues ver con los gráficos que ha compartido. Así que, bueno, pues empiezo la exposición con la ponencia. A ver si sé cómo funciona esto. Vale, genial. Bien. Bueno, pues en primer lugar vamos a analizar para y por qué se falsifican las recetas. Dos puntos fundamentales. En primer lugar, para obtener ilegalmente medicamentos con destino a su distribución en el mercado ilegal y, en segundo lugar, bueno, pues porque son medicamentos susceptibles de ser utilizados con fines no terapéuticos. Como bien han dicho las anteriores ponencias y analizamos los canales, el canal de oficina de farmacia y el canal de oficina o de farmacia hospitalaria, el top de medicamentos más demandados en el mercado ilegal, en el marco de la oficina de farmacia, pues son los medicamentos estupefacientes, psicotrópicos y otros medicamentos psicoactivos, por sus propios efectos sobre el sistema nervioso central, hormonas sexuales con actividad androgénica y anabolizante por su efecto potenciador del desarrollo muscular y de la capacidad física en individuos sanos, medicamentos antidiabéticos por aumentar el volumen muscular al estimular la síntesis de proteínas y, por tanto, el crecimiento muscular fundamentalmente en el mundo del culturismo, bueno, también toda la parte de pastillas abortivas con citotec. Haciendo zoom en el canal de servicios de farmacia hospitalaria, el top de medicamentos más demandados en este mercado ilegal, bueno, pues destaca la hormona de crecimiento, como bien se comentaba, la somatropina por potencial desarrollo físico y, en particular, de la masa muscular y la eritopeietina por permitir concentrar más cantidad de masa globular roja, por lo que los músculos reciben más oxígeno, retrasándose la sensación de fatiga, todo lo relacionado con dopaje. También, como os hablaba en la primera ponencia, ¿qué recetas son más susceptibles de falsificación? Es verdad que se ha avanzado muchísimo con los desarrollos informáticos y eso ha podido permitir que el canal de recetas en formato electrónico sea mayor que el de formato papel, pero es verdad que todavía nos queda un camino por avanzar. Las recetas oficiales privadas en formato papel, bueno, pues son más susceptibles de falsificación. También las privadas en formato electrónico, aunque en menor proporción. En el canal público, en el ámbito público, pues las recetas públicas en formato papel, principalmente, bueno, pues se trabaja con las mutualidades, muface, mujejuy e isfas y en sermas, bueno, hay un bloque, ¿no?, de recetas mecanizadas y no mecanizadas, bueno, pues que también son más susceptibles de esta falsificación. Y por último, las órdenes de medicación de hospitales. En este área tenemos un recorrido, pero bueno, sí que, bueno, pues poco a poco se está avanzando para, bueno, pues ir más enfocados en el ámbito electrónico. Como bien decía el vicepresidente, ¿qué recursos legales tenemos para que nos ayuden en el campo de la falsificación y menguar en este aspecto? Tenemos el Real Decreto 17.18 barra 2010 sobre la receta médica y órdenes de dispensación. También tenemos la reciente ley aprobada por la Comunidad de Madrid de ordenación, bueno, de farmacia y también la normativa de ordenación sanitaria. Pero haciendo o poniendo el foco en este Real Decreto es muy importante y por eso, bueno, pues hemos construido esta diapo, el artículo 15.5, que dice que, pues el farmacéutico deberá comprobar la identidad de las personas que acuden a retirar el medicamento, anotando en la receta médica el documento nacional de identidad. Y ahora vamos a ver las tres razones de la importancia de este Real Decreto y que desde la farmacia, bueno, pues se cumpla esta normativa. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues tres aspectos a destacar. Primero, porque es una medida de protección para el farmacéutico. ¿Por qué? Porque tenemos la trazabilidad y la demostración fehaciente de que este medicamento se ha entregado a la persona, indicado a la persona correcta. La segunda razón, alterando un poco el orden de la presentación, es muy importante que se anote el DNI por parte del farmacéutico de la persona que retira el medicamento, porque tiene que coincidir con la persona que tiene la prescripción. En tercer lugar, como un poco un warning, no confiar cuando el dato llegue cumplimentado porque probablemente sea falso. Además, han expuesto que yo creo que la imagen de doblada varias veces la receta es clave para ver cómo se viene funcionando. Después, otro aspecto que hablando con el vicepresidente cuando se propusieron los temas de esta mesa es el carcube. Es un problema que estamos teniendo. En todas las mesas se ha identificado el modus operandi para obtener este medicamento. Es un perfil de paciente que la primera ponencia se ha descrito muy bien, que acude a la oficina de farmacia. Muchas veces, con ese formato de receta que hemos visto, la mayoría de las veces una receta que no es electrónica, que es en papel, obtiene esta medicación y después normalmente el uso que tiene esta medicación es el mercado ilegal. El tema del precio que comentaba, hay un negocio detrás de esta actividad que en un principio antes se hacía fuera del país, pero que ahora mismo están viendo y como bien ha dicho el inspector de policía, hay laboratorios ya en Europa que se están dedicando a hacer estas combinaciones. Entonces, el trabajar de forma conjunta, como veremos ahora mismo, es muy importante porque es un problema que estamos viendo, que es común a todas las comunidades autónomas, que es europeo y que va en aumento con efectos para la salud pública muy negativos. La situación actual, como estamos colaborando, bueno, pues en primer lugar, creo que esta diapo no está, pero, bueno, perdón, porque me gustaba destacarlo, pero estamos colaborando con dos acciones principalmente. En primer lugar, bueno, pues desde la Dirección General de Inspección y además que tengo el placer que me acompañe, pues mi subdirectora y la jefa de inspección, y en este caso fue la jefa de inspección que impuso sobre la mesa esta idea que se le agradezco. Cuando tenemos las reuniones de seguimiento del convenio y que tenemos con el Colegio Farmacéutico y demás, bueno, pues se puso, se dio como idea la creación, la habilitación de un correo electrónico a las oficinas de farmacia y a través de este correo electrónico que nos comuniquen si identifican alguna receta o si identifican algún tipo de comportamiento extraño en determinadas situaciones, ¿no? Con este correo electrónico, desde la Comunidad de Madrid, desde la Consejería, tenemos una comunicación directa con Policía Judicial, con la Guardia Civil, pues también para que sea un canal, ¿no?, de compartir estas malas prácticas y que les pueda servir como indicador de que algo pueda estar ocurriendo en ese sentido. Entonces, tenemos este correo electrónico que me da una pena que no se pueda compartir, pero bueno, después en la presentación, si lo hacéis llegar, pues lo podéis ver por si os puede ser de utilidad. Y en segundo lugar, bueno, como veis aquí, a partir del 1 de enero del 2024, desde el Ministerio de Sanidad, pues se dio la siguiente instrucción, aunque los medicamentos con el principio activo de cronacepam solo podían ser prescritos y dispensados en el ámbito del Sistema Nacional de Salud mediante receta electrónica. Entonces, bueno, como veis, es un problema de los que somos conscientes, la Administración, pero también los canales de inspección, el canal de oficina de farmacia. Estamos trabajando de forma colaborativa, coordinados y porque es la única manera de atajar la realidad que muchas veces, bueno, pues va adelantada a la propia Administración o a los sistemas de seguridad que tenemos en el país. Así que nada, muchísimas gracias por tratar este tema y encantada. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, directora. Bueno, pues prácticamente llegamos a la conclusión. Tenemos muy poquito tiempo, pero si queréis alguna pregunta concreta, antes de las conclusiones que he elaborado, podemos dar opción a alguna pregunta. ¿Alguno tenéis? ¿Micrófono tenemos? ¿Tenemos alguien con micrófono? ¿A quién habíais levantado la mano? Espera. Hola, perdón. Buenos días. Yo soy farmacéutico del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, de la parte de información del medicamento. Y, bueno, pues quería hablar con el Juan Jorge. ¿Por qué hemos estado detectando precisamente esto? De hecho, nos llegó a una solicitud de la Guardia Civil sobre una requisa de productos en los que nos vimos locos buscando los laboratorios porque eran todos o falsificados o venían de Bangladesh. Entonces, quería saber si había algún sitio, aparte de ya tener vuestro teléfono para poder poner en comunicación de las autoridades. Si habéis algún repositorio de nombres de laboratorios falsificados o algún sitio donde podíamos hacer este trabajo nosotros también. A ver, sobre todo lo hay pero a nivel policial. De la misma manera que en droga hay determinadas marcas, señas que se cogen y se están trabajando para saber más o menos de qué laboratorio o dónde se están fabricando, en esto también es lo mismo. Hay proyectos en los que se está incluyendo. De hecho, nosotros trabajamos mucho, 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 ¿sabes? Con, en todos los medicamentos, al margen de que sean legales, perdón, porque, pero es que, esto... Con todos los medicamentos trabajamos mucho con el número de lote y la fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque no nos interesa tanto la trazabilidad legal, sino la trazabilidad ilegal. ¿Sabes? Si una vacuna, como ha pasado, es un ejemplo, ¿vale? Española nos aparece en Italia, aquí hay algo que está fallando. Algo en el canal está fallando. Bien, ¿puede haber un ilícito detrás de todo esto? Sí, ¿sabes? Se están, pues, distribuyendo, el canal ha fallado en algún lado y esa vacuna ha acabado en Italia. Es un ejemplo, ¿eh? Que no es... ¿Vale? Pero trabajamos más con lotes y fechas de caducidad. Hay proyectos, ¿sí? Y muchos, sobre todo, a nivel de Interpol y Europol, ¿vale? Es un trabajo conjunto de absolutamente todos los países. Y hay preocupación con ello, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por tiempo. Tenemos que dar por concluida la mesa, pero a mí me gustaría, antes de concluirla, de haceros un poco unas conclusiones que hemos sacado. Evidentemente, el abuso, automedicación y efecto recreativo, perdonad, es las principales causas de este tipo de situaciones que vivimos. Y para ello, desde las oficinas de farmacia, desde las farmacias, evidentemente nuestra labor educativa es fundamental. Yo creo que es fundamental, con lo cual, como sanitarios que somos, debemos de intensificar ese tipo de actuaciones. Por otro lado, creo que también, y como ha dicho Luis Fernando, tenemos que tener un poquito mayor conciencia y probablemente una revisión más concienzuda de los fármacos para el dolor. No lo sé ahora mismo si su uso, abuso, es el adecuado. Pero como tú muy bien has dicho, desde las farmacias cada vez vemos más prescripción de estupefacientes y eso, pues no lo sé, tal vez debe ser revisado. Y hemos visto también que hay, ahora mismo que yo, la verdad, me he quedado sorprendido, me imagino que igual que todos vosotros, hay cantidad de laboratorios clandestinos. Existen, una realidad que no vemos, porque ese tipo de fármacos no va a las oficinas de farmacia, con lo cual entendemos que su comercio es por las redes o por internet o por un poco este tipo de vías. Ahí también creo que desde las oficinas de farmacia tenemos una labor, porque muchas veces y diariamente recibimos pacientes, clientes habituales. Pues mira, mi hijo me ha pedido por internet este medicamento, lo ha conseguido el famoso Zempic, lo he conseguido. Bueno, pues esa concienciación creo que es fundamental y que debemos hacer hincapié. Como punto también importante, gracias Juan José por la información que nos has dado de contacto, creo que es importante y fundamental. Y desde luego también quería comentaros que desde los colegios, desde el Colegio de Madrid, llevamos haciendo un poco una labor con la red que tenemos, estructura que tenemos de delegados de zona, el tratar de coordinar esa información en las zonas, ese tráfico, esas situaciones que vemos, y tratar de cada vez que sean más compartidas, compartir esa información con las farmacias. Y bueno, pues evidentemente, como conclusión, yo creo que la red, y nos lo ha puesto en evidencia todos los datos que habéis dado, una solución, probablemente no la única, es la receta electrónica, ya lo ha sido en un sistema público, ahora mismo nos quedan los coletazos, o el comienzo diría yo, de la receta electrónica privada, desde el Colegio de Madrid, desde la mayoría de los colegios, está el presidente del Colegio de Valencia ahí al final, somos muy conscientes que tenemos que potenciar la receta electrónica privada, y bueno, pues a pesar de que también hay situaciones complicadas en la receta electrónica privada, pero probablemente sea una de las, una de las causas para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, pues hemos hablado también de una herramienta, también en receta electrónica fundamental, que nos ampara la ley, que es la herramienta de bloqueo cautelar. Ahí está, evidentemente que a veces, día a día es muy difícil utilizar un bloqueo con alguien que te está, no te digo que amenazando, pero si no, amedrantando en la farmacia, pero ahí está también esa herramienta. Y poco más, por mi parte, agradecer a los ponentes y a los intervinientes que habéis hecho una intervención magnífica, y muchas gracias a todos.